es arte guapo qué pasa gente a ver aquí estamos con la guía de bardo vale una guía muy completa en el que os traigo las runas del campeón vale las runas más utilizadas los combos más de los mejores combos con bardo os doy consejos cómo funcionan las habilidades las mejores runas para bardo en el meta actual porque van porque los objetos que se le pillan y las runas que se le pillan van bastante bien con él y el por qué no de algunos otros etcétera etcétera vale son muchos y son muchísimos consejos en general también os hablo de los puntos del campeón etcétera etcétera y de alguna sinergia así que sinceramente esta guía es muy completa espero que lo tengáis en cuenta y que me apoyéis mucho con el tema de los likes y los comentarios y que compartáis esta guía con aquellos campeones o colegas vuestros que no te dan ni puta idea de usar a bardo y le deis esta guía y decís mira mira te la entera cabrón y a ver si aprendes algo porque es un puto manco con él y quieras que no lo mejor pues le puede beneficiar bastante y a mí también así que muchas gracias por el apoyo que esté recién últimamente se nota que flipéis y bueno chicos un placer y vamos a comenzar bueno chicos aquí vamos con las habilidades de bardo vale primero os vamos a explicar un poquito os voy a explicar las habilidades de bardo por encima vale vamos a empezar con el tema de la pasiva es un campeón muy muy interesante y muy divertido de usar el support vale y bueno vamos a ir con llamada el viajero meps bardo atrae espíritus menores que lo ayudarán en sus ataques básicos estos meps obtienen efectos nuevos a medida que bardo recolecta campanillas vale la de las campanillas son estas mierdas que salen en el minimapa vale veis en el minimapa que hay unas mierdas aquí amarillas en plan aquí 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 y aquí aquí acá había salido otra pues son estas mierdas de aquí vale si tú las recoges tengo hace ves consigo la española y dieron al bardo un aumento acumulativo del ciego movimiento que se perderá cuando entre en combate vale digamos que ahora tengo un aumento de movimiento aumentado hasta que acabe la mierda esa no el bardo debe recoger esta cantidad de campanillas para obtener una nueva mejora para sus meps vale digamos que tú vas mejorando el tema de los meps los meps son las vainas esas que lanza vale son unos bichitos raros de cojones los meps actualmente infligen 40 más 5 de daño mágico vale un nuevo mep aparecerá cada 8 segundos con un máximo de 1 vale o sea así que tú vas por el mapa vale y es muy importante ir recolectando los meps que vayas viendo buenas meps las campanillas que vayas viendo los meps son estos bichos que van detrás vale aquí obtienes velocidad de movimiento y digamos que ves todos los meps están siguiendo al bardo uno de ellos es potenciar a su próximo ataque esto es con un básico creance mira vamos a poner un ejemplo es un poco raro al principio a lo mejor al principio se hace un poco raro en plan qué cojones pasa con este campeón es un poco raro pero en sí está bastante roto vamos a poner también un aliado para luego para explicar más cosas por ejemplo el siguiente ataque que dé hace más daño como veis aquí además de rudentizar hace bastante bastante daño y ahora se pone el cascabeleo del bardo atrae a otro mep así que hasta que no aparezca otro mep no tengo ese básico vale si yo tengo un básico por ejemplo vas a recoger una campanita ya que no tenemos ahí tenemos un aumento de velocidad y tenemos que esperar siempre a tener la un la miada está recargada vale en los meps llegó un momento en el que luego se recarga y que flipas pero bueno campanilla las campanillas ancestrales aparecerán de forma aleatoria para que bardo las recolecte las campanillas ancestrales autorgan experiencia restauran mana dependiendo de su mana máximo y otorgan acumulaciones de velocidad de movimiento fuera de combate las campanillas permanecen durante 10 minutos una las campanillas que hay aquí 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 no desaparecen hasta pasar 10 minutos bardo es muy bueno para romear en gran parte por el tema de las campanitas porque ya no es el simple hecho de que si tú te vas de línea pierdes farmeo bueno pierdes experiencia de los minions que mueran cerca tuya y demás no porque si tú vas a mida ayudar y todas veces sigue farmeando pues ese farm no te lo llevas tú vale esa experiencia no te la llevas lo bueno es que si tú vas a midi hay muchas campanillas vas toqueteando las vas pillando las y vas consiguiendo mana vas consiguiendo experiencia también así la que pierde esa línea digamos que se estabiliza y encima digamos que corres un huevo y esa mierda es que parece que no pero va a hacer una tontería pero es la hostia encima vas mejorando lo que viene a ser los meps vale ves aquí tú vas por aquí vas recogiendo vas y son acumulativos 3 4 ves aquí ahora tengo cuatro acumulaciones de movimiento vale debe veis lo rápido que va el cabrón y eso que no tengo ni botas ni hostias no eso es porque porque he ido recogiendo meps campanillas que haga eso sí tened en cuenta que no siempre tienes que estar recogiendo campanitas si hay una campanita aquí por ejemplo y ya está pues no vayáis ya estáis en línea y ayudando a vuestra vez tener cuidado a la hora de ir a poner unas campanillas porque muchos bardos es el problema que tienen no avisan a su ADC se piran y entonces la ADC muere. Con bardos recta recoger campanillas siempre y cuando hayan varias vale ya llega un buen momento en el que puedes recoger esta 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 y esta de una y volver a la línea no o cuando va que es antes justo cuando vayas a vaquear pues después de vaquear que diga vas por aquí coges este rápidamente coges esta coges esta coges este y ya vuelvas a las líneas de aquí porque piensa que tiene mucha velocidad movimiento pero nunca intentéis dejar mucho la línea vale para recoger una o dos campanitas porque no sirve vale no merece la pena bueno a ver nueve campanillas obtenidas con con una más bardo podrá tener un meps más que lo siga al mismo tiempo e infligirá 12 de daño adicional si ahora si recojo un meps más ves ahora tengo lo de la mierda está ahora los básicos por ejemplo yo digo básico ves digamos que tengo como ya el básico en sí es también potenciada vale el primero hace más daño porque lanzó lo de la llamada del meps de los huevos pero en sí hago bastante más daño va a ser una tontería pero es eso vale tú vas recogiendo y ves 10 campanillas obtenidas con cinco más los ataques de los meps atravesarán al objetivo o sea sé que si recoge cinco campanitas más llega un momento en el que yo al golpear al campeón inflijo daño a todos los enemigos que están detrás vale cosa que viene bastante bien bien encender mentirado porque hace un calor de la bueno a ver lo dicho vale vamos a hacer la prueba vale vamos a ir cogiendo los meps ves por ejemplo con una más los ataques de los misa atravesarán al objetivo e infligirá más daño ahora cojo esta y ya tengo mira dos meps para empezar ahora me sirven dos y encima ahora al golpear a un enemigo si hay otro detrás vamos a hacer la prueba si hay otro detrás le hago daño por ejemplo ves le he hecho daño a ese veis que el rango más o menos es de aquí a aquí parece que no pero es bastante rango entonces los ataques pues hacen el daño ese vale que pasa que evidentemente siempre y cuando tengas un meps si no tienes un meps no por lo que intenta siempre tener llamada del viajero recargada a poder ser en cuanto la tenéis recargada aprovechar y dar al menos un básico vale para el que me parece que no pero hace muchísimo daño y pues porque bastante el cabrón este bueno vamos a ir ahora un poco más rápido vale la pasiva es en sí lo más complejo vamos a ir con la q a marre cósmico el barder dispara un rayo de energía que inflige de 160 más 12 dependiendo de la p que tengáis con tomas ap y más daño de daño mágico a uno o dos enemigos el primer objetivo alcanzado sufre una ralentización de 60 por ciento durante 1.8 segundos tú tira la q a un enemigo y le ralentizas tan simple como este es el alcance que tiene tú le das pum y le haces daño y le ralentizas pero si rayo alcanza a otro enemigo o a un muro los enemigos alcanzados quedan aturdidos tú sabes que la q tiene esta rango vale yo si me acerco aquí tiro la q ves que la q es como que sigo hasta ahí en cambio si hay aquí dos enemigos y yo doy a este con la q pero te voy a poner esto de aquí ahora si yo doy a este de aquí estuneo a este y a este vale estuneo a los dos que pasa que también puedes estunear si pones a otro enemigo de prácticas que a ver donde coño está porque yo me hago un lío aquí enemigo de prácticas vale si está pegado a la pared también funciona vale tiras una q y le estuneas junto con la pared vale entonces ahí ya aprovechas a que se le quita el stun para irle dando de básicos o aprovechas un básico con el meps activado porque le ralentizas para así asegurarte no fallar la q y estunearle siempre puedes tirarlo del típico q flash vale es un pequeño combo con bardo o no o si no te sale pues haces el típico flash q en vez de q flash flash q y ya está aquí por ejemplo como estaba este y este aquí lo que puedo hacer es leer también es hacer el flash y estunear a los dos a la vez porque desde aquí no puedo estunear a los dos a la vez pero si a lo mejor tiro el flash y tiro a la q aquí ves aquí ya estuneado a los dos por eso mismo eso ya dependiendo de ver jugando con él y vais aprendiendo esos pequeños truquitos la w altar del guardián bardo de materializa un altar de vida que cura 150 más la p que tengáis de vida de inmediato pero cura hasta 215 más la p que tengáis de vida se acumula poder a lo largo de 10 segundos digamos que tú pones un altar y en los 10 segundos ese altar evoluciona y se queda evolucionado y si alguien lo pisa un aliado lo pisa pues pum se cura un huevo si un enemigo lo pisa lo rompe ni más ni menos el altar también otorga 30% de velocidad de movimiento y va disminuyendo bardo puede tener hasta tres altares activos al mismo tiempo que permanecen en su lugar hasta que el campeón aliado los visite o un enemigo los destruye o sea si el enemigo los pisa lo destruye esto es tan simple como este es el rango que tiene vale la w tú lo pones aquí y se queda esta mierda vale a los 10 segundos veréis que evoluciona un momento vamos a esperar mirad a la luz no ahora evoluciona pero eso a los 10 segundos vale ping ves ese es la evolución con las skins mola más vale con las skins y eso pues se ve mejor pero bueno ahora está evolucionado ahora si alguien un aliado lo pisa como yo por ejemplo corro más y me curó vale digamos que bardo también puede curar al momento así vale es como la w sorakal se lo puedes meter justo encima del aliado para curarle al momento y darle esa velocidad de movimiento y curarle pero qué pasa que la cura es mucho menor digamos que si tú dejas la w puesta y evoluciona la w y tu aliado a la pisa se cura más por lo que las w escombrado si vosotros estáis aquí en línea vale imaginaos que adc bueno el support el adc y aquí están los enemigos si estáis farmeando pues las w se suelen poner más o menos por aquí o se suelen poner por las hierbas o se suelen poner por detrás para para qué por si el aliado se va hacia atrás o si se quiere curar es tan simple como él va ping pisa una se cura y ya sigue farmeando igual que se quiere curar otra vez pues va la pisa ping y se cura y vuelve a farmear vale ni más ni menos digamos que no es una cura como tal a ver si que es el personaje cura pero digamos que eso de curar de una si en plan así no está mal porque cura cura mucho menos pero lo bueno es que le da velocidad de movimiento así que bueno en medio de una pelea y tal pues es una buena w el aliado ayuda bastante pero quitando eso la w se utiliza más para hacer una especie de sustain vale para que tu adc tenga sustain vas dejando a 3 que es el máximo vale y entonces pues el adc ya las va pillando dependiendo de cómo vaya vale si está jodido de vida pues la pilla ping y se cura y sigue farmeando y así y tú la vas reponiendo dependiendo de la situación en la que estés luego vamos con la e vale viaje místico el bardo abre un corredor ah bueno la w que no lo dije yo pongo la w aquí si un enemigo lo pisa lo rompe vale tan simple como ves veas como ese w le ha puesto debajo el enemigo desaparece vale la e viajero místico viaje místico que llega el bardo abre un corredor en un solo sentido a través del terreno cercano tanto los aliados como los enemigos que se encuentren a poca distancia pueden utilizarlo al hacer clic derecho sobre él los aliados lo cruzan un 33% más rápido vale los enemigos al cruzar tu portal corre menos los aliados más el corredor se aparece detrás 10 segundos yo os aconsejo que vayáis aquí vale en el edificio escape vayas opciones acceso rápido y quitéis las marcas de la e para saber hacia dónde tirar digamos que tú creas un portal y va en línea recta sí o sí si yo tiro el portal de aquí a aquí y de ahí luego clic derecho viajo hasta ahí que pasa que si yo tiro el portal más o menos por aquí ahí mismo pues paso toda esta pared y lo mismo pasa con cualquier pared del juego por muy grande que sea puede saltar cualquier pared gracias al portal vale por ejemplo aquí y voy hasta aquí ves si lo hubiera tirado un poco más hacia la izquierda habría aparecido aquí en vez de aquí así que tenéis que tener mucho cuidado en el tema del dry tienes que aprender a controlar muy bien vale ahí por ejemplo ves ahora ya lo he hecho bien en vez de quedarme aquí pues he ido hasta ahí que pasa que el portal este sigue activo los enemigos se puede meter y los aliados también vale es un poco putada pero a la par no puedes trolear mucho a lo mejor tú y te estás bajo de vida te escapas el enemigo viene le metes una q justo cuando aparezca aquí le estuneas contra la pared y le empiezas a dar de hostias y tu equipo le revienta el horto vale o lo mismo pasa a lo mejor si yo que sé si tú tiras esto tal viene el enemigo y tiras un auli le estuneas y cuando se le quite el stun pum le tiras la q y le vuelves a estunear que ahora es explicar el tema del AR pero la S utiliza sobre todo a la hora por ejemplo tu jungla te va a banquear vale pues rápidamente haces que vas a por campanitas pero en realidad lo que estás haciendo es que vas aquí al río por ejemplo vamos a poner un ejemplo y tiras una buena E y qué pasa que una buena E mira lo que hace pues imagínate que apareces tú aquí con tu jungla y entonces dais de hostias por la espalda vale eso ya son estrategias y luego vamos a ir con la ulti que es una habilidad con la que puedes llegar a trolear a tu equipo y tocarles las pelotas a dos manos pero a la par puedes ayudar bastante puedes ayudar al equipo jodiendo al enemigo la R sí que es un poco complicado usarla bien porque he visto muchos bardos que la cagan bardo lanza se llama destino apacible bardo lanza energía mágica hacia una ubicación objetiva al impacto todos los campeones súbitos monstruos y torretas o sea se todo lo que pille la mierda esta queda inutilizado vale quedan en éxtasis o sea se como si cuando te tiras el zonias te quedas en dorado y no te pueden no puedes hacer nada no te pueden hacer nada no te pueden mover no puedes tirar summoners te quedas ahí durante un juego en 5 segundos los monstruos épicos también quedan en suspendidos en éxtasis a pesar de que normalmente son inmunes a los efectos de control de masas la R de bardo es de los únicos de las únicas habilidades que si tú te la tiras al drake le haces también dorado vale y entonces nadie puede pegar al drake durante ese momento por lo que si el enemigo ves que se está haciendo el drake o el varón o tal pues a lo mejor tiras una buena R ahí pum estuneas ahí al drake y a lo mejor a los enemigos o si quieres robar el drake pues perfectamente pues tiene una buena R estuneas a los enemigos y le das tú al drake y a lo mejor hasta la matas vale con suerte pero eso se suele hacer con el con el jungla aliado pues bueno la R es tan simple como tiene este alcance vale tú la tiras aquí y estunea todo lo que está dentro qué pasa cuál es la putada que ha sido un aliado y tú tiras la R estunea todo lo que hay también estunea al aliado vale así que parece una tontería pero muchas veces por culpa de un puto bardo que me ha tocado support he terminado perdiendo porque si tú la R por ejemplo vas a quitar las marcas la metes aquí cuando quieres darle al enemigo sin querer a lo mejor el enemigo se mueve me estuneas a mí en plan me estuneas a mí no al enemigo y me jodes todo el combo que quería hacer vale o también puedes usar la R para salvar vidas a lo mejor yo estoy a punto de morir tiras una buena R pum me haces invulnerable y te aprovechas entonces llega a mis aliados te estuneas me salva la vida me curas con la W tal tal le vamos dando y lo matamos vale por eso mismo la R pues se utiliza para tiene muchos usos y luego pues para diviar también que si tu jungla viene por aquí quiere diviar y estás tanqueando la torre tanqueas hasta donde puedas tiras una buena R ping la inutilizas y no tanqueas y entonces ya puedes tener una buena Q y tal vale por lo que es muy bueno para diviar y ahora vamos a ir con el tema de los combos vale comencemos con el combo más fácil vale el primer combo que es lo que os dije vale hacéis un básico y tiréis la Q rápidamente porque así cancelé la animación del básico o sea se que sería algo así como un Q básico que diga básico Q le estuneas ya sea contra un muro contra un súbito que esté detrás o un campeón que esté detrás y entonces aprovechas ese estuneado para dar uno o dos básicos vale más o menos el estune como dura 2.5 segundos si no me equivoco 2 segundos más o menos dependiendo del nivel eso sí que es verdad pues entonces te suele dar tiempo a dar al menos dos básicos vale si puedes dar tres o cuatro mejor pero pensad que bardo hace mucho año pero no aguanta mucho así que tampoco os metéis tan a full vale metedos a full siempre y cuando le esté estuneado y veáis que podéis darle de hostias y que sin que os den de hostias así que más o menos el combo más básico el combo más fácil es básico Q rápidamente y luego básico vale una vez estuneado y ya ahí aprovechas este es el combo medio vale que esto es algo muy importante vale es un pequeño truco con bardo que hay mucha gente que no sabe tú puedes utilizar la e para saltar muros y para también hay un muro justo en base vale que es mantienes el clic como veis ahí en la columna en la segunda piedra vale de la columna de la vista no hay un día más en los tres fragmentos de la columna que es ahí irás al del medio vale mantenéis ahí el clic exactamente aprenderos muy bien exactamente dónde dejar ese clic porque parece una tontería pero sale bastante más rápido de base como veis aquí veis ponéis el clic justo encima de la piedecita estará aquí vale justo encima de la columna esa y entonces sale mucho más rápido y parece una tontería pero ganas bastante segundos y ya no sólo tú sino que está toda vez al lado pues a lo mejor salte los dos el muro y llegáis bastante más rápido a línea ganáis a lo mejor dos segundos pero dos segundos coño a lo mejor gracias a eso puesto a dc pierde un minión menos o dos menos o tres menos incluso vete a saber vale vamos con el siguiente como este combo es utilizar la e y luego la q como os dije una así siempre y cuando el campeón enemigo entre en el portal contigo si tú entras en el portal vas a salir por el mismo sitio y tú piensa que tú vas más rápido en el portal que el enemigo si tú no coges el portal y lo atraviesas y ves que el enemigo lo va a atravesar prepárate con la q porque en cuanto el pibe salga de el portal tiras la q y les tuneas que es lo que pasa que hay mucha gente que tarda mucho en tirar la q podéis tirar la q como véis en el vídeo vale el bardo la tira exactamente cuando ya está más o menos entre la en la antorcha más o menos así se asegura que el campeón mientras esté pasando el portal no puede ni tirar flash ni hostia porque en ese momento no puedes hacer nada hasta que no lo pases el portal entero ya y ya si puedes tirar el flash pero entonces te aseguras con la q de estunearlo sí o sí vale incluso mientras está leyendo por el portal si os dais cuenta le termina estuneando incluso antes quedando un margen de portal pequeño yo os aconsejo esperar justo a que el enemigo llegue hasta el final del portal porque así aprovechas un poco más el tema del stun vale conciendos una milésimas más y gracias a eso a lo mejor le puedes joder pero esto se suele utilizar mucho para trolear vale si para meter al enemigo en torre o cosas por el estilo vale ni más ni menos es el típico combo de entrar por reporte rápidamente pum q y estuneado y entonces das algún básico para ralentizar y te pilas este combo ya es un poco más complicado vale que es utilizar el flash junto con la q vale esto se suele utilizar más que nada para meterte bajo torre y divear muchísimas veces como bardo me ha pasado incluso yendo bardo support que el enemigo de mid por ejemplo a la hora de ir yo a mí y tal está nada de vida y está bajo torre pues y está justamente colocado entre un terreno en medio de la torre o colocado en el terreno o similar en ese entonces lo que puedes hacer es flash q rápidamente le estunea le das un básico de gratis y justo antes de que te golpea la torre te tiras la ulti a ti mismo para hacerte invulnerable y entonces el básico de la torre no te hace efecto como veis en el vídeo vale es bastante simple pero digamos que esta lógica la podéis llevar también a si no eres tú el que diga si es un aliado tuyo el que diga y le pasa lo mismo si justo un aliado tuyo va a morir ahí le tiras tú la ulti a tu aliado pum le haces invulnerable y a lo mejor le salva la puta vida vale eso ya depende de o a lo mejor si vas a divear pues estuneas con la ulti la torre y así toda tu jungla pues no le da la torre de hostias vale no hay mucho más es bastante simple vale este combo es un poco más complicado vale suelo utilizar cuando se tiene visión lo que ha hecho lo que se hace con bardo vale el guarde bardo no se suele pillar el guard azul vale hay veces que sí para si quieres conseguir visión lejana y tal y entonces aprovechar el tema de la r y el portal para estunear a alguien y demás pero no se suele utilizar esto más que nada en el vídeo se enseña más que nada para que veáis que si tenéis visión del enemigo en ese momento podéis aprovechar la r para inutilizar la torreta tirar la e para traspasar la pared y entonces tirar una q y como sabéis dónde está el enemigo porque le habéis estuneado con la r porque la r intentad que de a la torre pero si podéis dar al enemigo casi que mejor aquí por ejemplo aprovecha la r estunea a los dos a la torreta y al enemigo y entonces cuando justo pasa el portal y cuando se le va a quitar el estune al enemigo pum le estunea contra la pared si vais con una ec o con algún aliado y tal y veis que ese enemigo está jodido pues ya rematáis digamos que es una forma muy fácil de divear sin que te vean porque es un vídeo muy rápido es que el está en torre estará vaqueando lo mejor pues a lo mejor tú llegas con el portal pum 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 le matas ataba por culo vale y se suele utilizar la r para eso vale para mantener quieto al enemigo para que la torre no te ataque y justo cuando se le quita el estuna el enemigo le estuneas con la q que es súper fácil vale ni más ni menos eso sí te tienes que aprender el timing de la ulti o sea sé cuánto dura el objetivo estuneado por la r pero bueno eso es cuando juegues con bar de varias partidas al final lo aprendes sin darte cuenta y Y ahora vamos con el último combo, que es el que os comenté cuando os he explicado las habilidades. Usáis la R para inutilizar a la torreta. Entonces aprovechéis algún básico para dar a un enemigo 2 a la B o a varios, y así ralentizarles, gracias al tema de los mevs. Y entonces usáis Q más flash. Podéis hacer flash y Q perfectamente, si no sois muy rápido o tenéis un poco de lag. Pero si no tenéis lag y sois muy rápidos y demás, pues podéis tirar. Es una especie de pequeño bug que suele pasar con muchos campeones. Ya su, por ejemplo, es una opción también con el tema de la E y la Q y eso. Y con este también, tú tiras la Q y justo cuando vaya a hacer la interacción de la Q, haces flash y la tira, digamos, hacia otro lado. Como veis ahora, tira la Q y rápidamente el flash, ups, y ganas una milésima de segundo. Y entonces estuneas esos dos enemigos sí o sí, ¿vale? ¿Y qué pasa ahí? Como inutilizas la torreta, pues te puedes meter a full. Esto es más que nada para adiviar. Es otro pequeño truco y otro pequeño consejo que tenéis que tener en cuenta. Así es como se le maximiza las habilidades de bardo, ¿vale? Se le maximiza la Q, da ahí la W y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 la R siempre que podáis. Luego al nivel 1 se suele subir la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Porque el portal sí que es verdad que no se suele usar en early game, en fase línea no se suele usar hasta que tu jungla no te ranquee, porque a lo mejor gracias a ese portal podías ranquear los dos y tal. Pero como al nivel 1 y al nivel 2 no vas a hacer ROAM, vas a quedarte en línea, pues entonces aprovechate y pillate la Q de primeras y de W segundas. Y luego ya te las maximizas tal y como sale en pantalla. Vale, cambio la camp de posición, espero que ahí no moleste. Y vamos a ir con las runas más utilizadas en meta actual con bardo, ¿vale? Se suele ir con valor guardián. Digamos que es para protegerte a ti o un aliado, ¿vale? Te acerca un aliado y si te atacan a ti o a tu aliado, pues te judas tanto a ti como a tu aliado. Ni más ni menos, ¿vale? Y dura 1.5 segundos. Parece una tontería, pero oye, para aguantar está bastante bien y sobre todo por si el enemigo tiene mucho pokeo. Luego fuente de vida. Digamos que cuando tú ralentizas a un enemigo, muy fácil con el tema de la Q, incluso con un simple básico o con un MIP, como hemos visto en las habilidades, con la pasiva vamos. Pues entonces los campeones aliados que ataquen a ese enemigo que está marcado, si tú golpeas y le ralentizas, se queda marcado durante 4 segundos. Si tus aliados le atacan, se curan, ¿vale? Dependiendo de tu vida máxima. Cuanta más vida máxima tengas, más se curan ellos. Luego Coraza Osea, digamos que después de recibir daño de un campeón, reduce el daño de los siguientes 3 hechizos o ataques de ese mismo objetivo. Si una Syndra te tira la ulti, pues digamos que, bueno, te tira un combo, el todo de su combo, pues digamos que aguanta bastante más. Esto es para aguantar, sobre todo contra campeones que tienen mucho burst. Luego está Revitalizar, ¿vale? Las curaciones y escudos son más potentes. El escudo de los guardianes es más potente y, por ejemplo, la curación del W se hace más potente, ¿vale? Así que perfecto. Y encima, luego aumenta un 10% si los objetivos por debajo del 40% de vida. Así que encima, si están bajo de vida, le curas más. Así que perfecto. Y luego en la secundaria se suele pillar dominación, porque son las que mejor le van, porque es casi implacable. Otra vez, velocidad de movimiento. Este viene de puta madre porque Guardo es un campeón que hace Roam, como os he dicho, ¿vale? Está en fase de líneas, pero se mueve mucho a mid, luego mucho a top, luego mucho en la jungla, tal. Le guardea en todos los sitios, es muy rápido. Y gracias al portal se puede mover con bastante facilidad. Y puede escapar con bastante facilidad también y tocar las pelotas con bastante facilidad. Así que este decanteo. Y luego Guardo de Centinela Zombie, porque te mueves tanto que llega un momento en el que si vas con el lente del oráculo, que es lo que se le suele pillar, rompes wards, ¿vale? Y que eso es lo que lo bueno. Los derribos de Centinela a los enemigos, o sea, se wards o pinks, hacen que brote un Centinela Zombie aliado de sus restos. Digamos que si tú rompes un guard enemigo, pum, creas una especie de pequeño guard. Que el enemigo ve y lo puede romper, pero si no lo ve, pues ahí se queda. Y te da visión. Encima obtienes una bonificación de más daño, ¿vale? Hasta a 10. Digamos que tras 10 activaciones de Centinela Zombie, obtienes 10 de fuerza atable. O sea, sé que tienes más pH, más poder de habilidad. O si eres de AD, pues más daño de ataque. Pero en el caso de Bardo te dan pH, poder de habilidad. En sí está bastante bien porque rompes wards. Y digamos que de los wards que rompes, pum, brotan wards gratuitos, por así decirlo, ¿vale? Así que está bastante bien. Pasa una tontería, pero esta está bastante bien. Esta runa yo la subestimaba antes mucho cuando no jugaba mucho con Bardo y tal. Cuando ya me hice ver mi Bardo en su momento, dije, hostia, esta runa si la usas con cabeza, flipas. Pues más o menos llega un momento en el que sabes el enemigo donde ha guardeado. Entonces vas directamente, lo rompes, pum, y pones un Centinela y encima consigues la bonificación que os he dicho. Y luego la chiquitita fuerza atable, fuerza atable para tener más poder de habilidad y curar más, hacer más daño y tocar más lábolas. Y luego armadura porque, bueno, en el equipo enemigo sí mucho AP. Pídate resistencia mágica, pero se suele pillar armadura. Porque, bueno, el daño que terminas comiéndote suelen ser básicos de minions, por haber pillado agro en fase líneas y cosas por el estilo. Así que la armadura, digamos, que viene bastante bien. Pero sí mucha de armadura, sí mucho AP en el otro equipo. O tú, el support enemigo es un brand, por ejemplo, y te va a tocar las bolas, pues te puedes pillar resistencia mágica. Pero sí suele pillar armadura. Vale, he puesto la cama ahí. Yo creo que no molesta, ¿vale? Para que veáis bien el texto de los ítems. Vale, vamos a ir y empezamos con el juego. Reliquia vida, portabilidad y oro tal. Es el típico ítem de support con bar de leva de puta madre. Digamos que gracias a esto obtiene más vida y encima haces más daño a la hora de dar básicos o tirar Qs porque te da portabilidad. Así que perfecto. Y cuando tienes X oro, pues evoluciona el ítem y ya puedes poner wards. Es en ese momento, cuando completas la misión del ítem de support, cuando tienes que cambiar de totem centinela a lente del oráculo, ¿vale? Que es una pregunta que me hace mucha gente. ¿Cuando veis super, cuándo compro lente del oráculo? ¿Cuándo hayas completado la misión del ítem de support, vale? Y ya puedes poner wards. Entonces vendes este ward y te compras, que es gratis. Y te compras el lente del oráculo para detectar wards, ¿vale? Y luego, evidentemente, al empezar la partida, es jugar líquido, posiciona en dos pociones. Y luego, como voy el principal, se suele pillar y está, ¿vale? Botas de rapidez. Aún así, yo muchas veces me pillo botas de movilidad porque corres un cubo más. Fuera de combate corres más. Dentro de combate corres menos. Pero lo que te interesa es llegar cuanto antes al sitio si haces mucho ram y tal. Yo esta botas las aconsejo si crees que vas a ir muy bien en línea o si tu línea va a jugar muy pussy o a lo mejor no necesita tu ayuda o otra cosa por el estilo. Pues a lo mejor puedes pierder esta botas si ves que vas a hacer mucho ram, si vas a ir a otras líneas a ayudar, si no, no. Aún así, a estas botas le vienen bastante bien. Además, le hicieron un buffo hace muchos parches a estas botas y ahora están bastante mejor que antes. Así que os aconsejo que os pilléis esta y además los efectos de ralentización se reducen un 25%. Perfecto, con barda. Luego tenemos el grial impuro, ¿vale? Te da poder de habilidad, resistencia y demás. Lo bueno es que con esto, cuando consigues el máximo de cargas, terminas curando con una habilidad. Te giras un w y curas bastante más. Parece una tontería, pero se nota un huevo. Y luego para la pasiva, otorgas 5 poderes de habilidad por cada 25% de regeneración de mana básico que tengas. Parece una tontería, pero es que es bestial este ítem. Terminas teniendo mucha regeneración de mana, enfriamiento, así tienes a las habilidades antes, mucho par de habilidad, residencia mágica, curas más, está bastante bien. Y sobre todo, si te toca un super enemigo que es AP, pídatelo de cantísimo. Pero si no una así, yo os aconsejo que casi que os lo pilléis. Por eso hay gente que en vez de esta de primera se suele pillar en sueños y suele ir a lo mejor. Pero bueno, eso ahora os lo comento. Vamos a ir con redención, ¿vale? Vida, regeneración, reducción de enfriamiento, aumenta el poder de curaciones y escudos, perfecto. Así te aumenta la w, la curación de w, el escudito de la rune protector. Pero luego está la activa, ¿vale? Tú digamos que activas el ítem, tiene muchísimo alcance. En el minimapa lo visto en un alcance bestial este ítem y tú cliqueas sobre una zona que hay un rayo del cielo circular, ¿vale? Y cura a todos tus aliados y hace daño a todo enemigo dentro, también a los varones y dragones y heraldos. Por eso mismo, yo incluso he llegado y no es coña, me acuerdo una vez con bardo, además fue con el puto bardo, de ir con redención y robar un, no sé si fue un heraldo o un dragón, que lo robé con redención. Porque quieras que no, quita poco, pero quita. Y no está nada mal, sobre todo contra tanques viene muy bien. Y en una teamfade, imaginaos, si hay 5 contra 5 y estáis todos ahí pegados, dándolos de hostias, tiras esto, curas a tus aliados y haces daño a tus enemigos. Así que, oye, digamos que ayuda bastante, si lo usas con cabeza. Y luego, reliquario de los solari de hierro, armador de resistencia. Y cuando activas el ítem, das un escudo, tanto a ti como a tus aliados cercanos. Digamos que para una en medio, una teamfade es la hostia de este ítem, ¿vale? Ese entre tu cura, el redención y el solari, pues puedes llegar a salvar a mucha gente en las teamfades. Luego, en sueños Aurelias, yo las pongo de los principales sitios, ¿vale? Por el simple hecho de que te da vida, recreación de enfriamiento, así tienes antes las habilidades, recreación de mana, tienes más mana. Se regenera antes, más bien. Regenera más rápido tu vida. Te otorga más, bueno, lo de la pasiva, esta es pasiva única, así que tampoco hace mucho, pero es más que nada por la activa, ¿vale? Tú activas el ítem y corres un 40% más, ¿vale? Tanto tú como tus aliados, durante 3 segundos. Para hacer engage o para meterte a full con alguien o para iniciar una teamfade o hacer engage o tal, pues viene de puta madre. Es un ítem que está bastante, bastante rotillo. Con bardo. Hay con cambio en geo, con bardo se aprovecha muchísimo. Y luego vamos con placa del hombre muerto. Esto ya sí que es para ir tirando allá tanque, porque con estos ítem vas aguantando, pero con este ya es full tanque. Y se pilla más que nada porque con el máximo de acumulaciones corres mucho más. Esta mierda se va acumulando, llega un momento en el que cuando llegas a 100 acumulaciones corres que flipas, y cuando golpeas a alguien con las acumulaciones, pues ralentizas ese enemigo. Junto con tu básico, que ya de posis ralentiza y tal, pues se nota. Pero esto es más que nada para 1, aguantar más, y 2, terminar corriendo una barbaridad. Porque entre esto, esto, y a lo mejor el tema de que corres más por la runa de dominación que os dije, o también sumándole el tema del portal, llegas a los sitios en 0, ¿vale? Así que por eso mismo esta build es la más utilizada en el momento actual. Y estos son objetos secundarios que dependen de la situación. Esta portal viene a ser lo mismo, pero te dan reducción de enfriamiento y esencialmente la quitaría. Yo estaría entre esta y esta en todo caso. Crisol de Mikael. Esto es más que nada por si el enemigo tiene mucho CC. Si el enemigo tiene mucho CC y están stuneando mucho a tu equipo, a tu ADC y tal, pues gracias a este ítem tú la activas encima de un aliado, le otorgas velocidad de movimiento y encima le quitas todo stun. Si justo le stunean y utilizas este ítem con él, le quitas el stun y entonces, digamos que joder, si tú le quitas el stun a una ADC, le das la puta viva. Por eso mismo este ítem lo he puesto como secundario porque depende mucho de la situación y del equipo enemigo. Si tiene mucho CC, piérte esto. Si no, no. Luego promes al caballero, digamos que te da armadura vida, reducción de enfriamiento. Tú utilizas el ítem y te vinculas a un compañero. Cuando está cerca, obtienes armadura y velocidad de movimiento cuando vas hacia él. Esto es más que nada por si tu ADC te necesita demasiado, ¿vale? Y por si quieres aguantar más, porque es un ítem con el que terminas aguantando bastante. Y si tu compañero está cerca, te curas un 12% del daño que inflige tu compañero. Digamos que si tu compañero ataca a un enemigo, tú te curas un poco. Y si un enemigo ataca a tu aliado con el que estás vinculado, 12% de ese daño que recibe se redirige hacia ti. Digamos que le ayudas y si él ataca, te curas. Digamos que es como una especie de triángulo, ¿vale? Amoroso. No, pero en serio. Digamos que tú ayudas mucho a tu aliado. Y tu aliado, digamos que si da básico, está ayudado a ti. Así que esto se le suele poner a un ADC. Sí, siempre y cuando el ADC vaya muy bien. Si tu ADC va muy bien, píate por un ser caballero porque le vas a sacar mucho partido. Si no, a lo mejor pues no. Y ya, estos dos hitos los he puesto porque son muy crazy, pero se pueden pillar. Siempre y cuando vayas muy bien la partida. Cañón de fuego rápido por el simple hecho del francotirado. Los ataques energizados estos obtienen 120 de daño mágico adicional. Y esos ataques obtienen un 35% de alcance adicional. Digamos que tú, el primer básico que metes tiene muchísimo alcance. Para hacer, para meterte, para comenzar o para pokear o para tocar las pelotas. Es la hostia este ítem. Pero esto sería en todo caso de los últimos y es un ítem un poco troll, ¿vale? Ya sabéis que Bardos es un port y no está hecho para hacer mucho daño y tal. Pero digamos que este ítem, bueno, si vas muy bien en la partida y quieres echarte una risa, lo puedes pillar. Pero no lo pilláis. Y luego el sombrero de mortídeos o los rabadones. Por el simple hecho de que te da mucha poder de habilidad y encima te aumenta el poder de habilidad como pasiva. Así que si quieres jugar más o hacer mucho más daño o dar unos basicazos de la hostia, te lo puedes pillar para trolear como último ítem en vez de algún otro. Pero bueno, sinceramente yo os diría que está la build principal y en el orden correcto, ¿vale? Ya depende de la circunstancia en early game. En vez de esto te puedes pillar a lo mejor empezar por el ídolo prohibido, por ejemplo, tal. Pero vamos, yo os aconsejo Grealim pro Atenea casi de primera. Y luego estos ítems son secundarios, ¿vale? Dependiendo de la situación. Y pues estos son los objetos con barda. Vale, vamos con el tema de los summoners. Muchos dirán, a menudo tontería, siempre se va con lo mismo. Y no exactamente, ¿por qué? Porque en el meta actual los support también suelen ir con el heal. O sea, si el support va con heal y el ADS a lo mejor va con extenuación. O al revés. Por lo que con barda se suele jugar con flash. Evidentemente el flash es súper importante con barda y más para hacerlo de Q-Flash. La troleada esa y poder stunear o posicionarte mucho mejor. Por lo que se suele jugar con destello y con extenuación, ¿vale? Tú metes la extenuación, ¡pum! Y digamos que si hay el enemigo que ha ralentizado y hace menos daño, ¿vale? Digamos que contra ADS es la hostia. Contra un Lucian, como veis aquí, que Lucian es muy agresivo en early, es la hostia este ítem. Este es un moner que diga. Así que se suele jugar con destello y extenuación o con destello y prender, ¿vale? ¿Por qué? Porque prender es para hacer más daño y encima le metes ideas graves. Con habilidades graves el enemigo se cura menos. Si el equipo enemigo tiene mucho robo de vida y a tus aliados ninguno tiene prender, pues fíjate de prender porque puede ayudarte bastante en la teamfight. Un buen prender a alguien que se cubre mucho, como un mundo, una soraka, cosas por el estilo, puede ayudar bastante. Y luego el tema del heal, el flash, el heal es más que nada por si tu ADC no lleva heal, pues lo llevas tú, ¿vale? Si no lleva la curación, pues la llevas tú. En cambio, si tu ADC lleva curación, no lleves tú también curación porque es tontería. Encima te curas menos. Porque al ver doble curación, si te curas, si hay un heal y luego tiras otro heal, os curáis menos. Así que os aconsejo en todo caso eso, ¿vale? Destello y extenuación, destello y prender para ir un poco más agresivo. Y destello y curación, siempre y cuando tu ADC no lleve curación. Si no, pues no lo pillas. Ni más ni menos. Vale, y ahora vamos a ir con los counters del campeón, ¿vale? La primera fila, la azul, los del Tic, son campeones que son fuertes contra Bardo. Y los rojos son los que son débiles contra Bardo. Porque salen, os voy a decir más o menos el porqué de cada uno, ¿vale? Evidentemente, Sona, por ejemplo, pokea mucho y tiene mucho más rango que tú. Así que ya solo por eso te jode mucho. Aunque sí que es verdad que cuando tienes la de R con Bardo la puedes trolear. Pero bueno, más o menos digamos que en fase de línea se ya te revienta. Maokai, como te pillas estás muerto porque tiene muchísimo CC. Aunque tú tengas los básicos, el portal y tal, Maokai te puede llegar a joder muchísimo. Incluso te puede joder el portal. Si tú das al portal y justo te vas a meter y te tira la W, pum, te quedas como pillado. Y sales. Lo cual es un poco putada. Cilean, pokea más de lo mismo. Pokea mucho y con su R, pues salva la EZ y te puede joder a ti todo el tema de engage. Belkoth tiene muchísimo pokeo. Janna te jode mucho. Escuda bastante. Lux, como te pille con un stun, luego te tira la E, una ulti y te revienta porque Bardo no aguanta. Lo mismo pasa con Bran. Bran como te tira el combo entero, estás muerto. Por mucho que se ha apartado. Y entonces a lo mejor te hace gastar la ulti contigo mismo para que no te haga daño y entonces has gastado la ulti. Luego saco más de lo mismo. Morgana es anti-stuns. Morgana pone un buen escudo y tu ulti no hace una mierda o tu Q no hace una mierda. Nami se cura bastante y tiene más rango que tú. Hijo de las pelotas. Lulu ahora mismo está rotísima. Y Soraka más de lo mismo. Silencia y te jode todo el combo. Un buen silencio de Soraka te revienta. Encima que luego a la hora de pokear en línea se puede decir que pokea mejor que Bardo. En cuanto a las Qs. Y las tiene cada nada. En cuanto a la Q de Bardo tiene más CD. Y luego los campeones que suelen ser débiles contra Bardo son aquellos campeones que una, son a Melek, suelen ser de cuerpo a cuerpo como Braum o Nautilus o Leona. Son campeones que se tienen que acercar al aliado para darle de hostias o stunearle. O lanzan un stun y van al enemigo que diga. Entonces si con Bardo te puedes aprovechar mucho de la posición. Porque como van hacia tu aliado o justo van hacia ti. Te puedes aprovechar y puedes tirar buenas ultis o una buena Q y stunearle o por el estilo. Así que aquellos campeones a Melek suelen estar un poco jodidos. Porque Bardo digamos que puede llegar a pokearle bastante. Y por otra parte Yumi como Yumi se salga de si está encima de alguien y ya sabéis como funciona Yumi. Y se sale y tú le das con la Q y le stuneas o le metes CC a la mierda a Yumi. Y lo mismo pasa con otros campeones. Xerath sinceramente está ahí ahí. Xerath la putada. Si está en cambios que son jodidos por Bardo es más que nada. Porque si Xerath hace la ulti tú sabes dónde está Xerath. Porque sabes de dónde sale su ulti. Entonces tú irás tu ulti y pum y se la cancelas. A tomar por culo ¿vale? Y no hay mucho más ¿vale? Así que es verdad que en fase en líneas campeones como Xerath te pueden tocar las bolas. Porque pueden pokear más que tú. Pero luego después de fase en líneas le revientas tú. Pero bueno quitando eso digamos que le suelen joder el CC. Y los campeones que pokean muy a distancia. O que como te pillen te revientan en 0, por lo demás Bardo suele ser bastante buen support. Es más yo creo que es en el meta actual de los mejores support. Y os aconsejo que si os gusta el rol de support aprended a usar a Bardo. Porque una es muy divertido y dos es un campeón muy efectivo. Es un support muy efectivo. Pero siempre y cuando sepas usarlo. Si no es puta mierda. Os aviso. Y por nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Espero que hayáis aprendido mucho. Ha sido todo un placer. En serio me lo he pasado muy bien haciendo la guía. Así que es verdad que me lleva mucho tiempo hacer este tipo de guías. Así que os agradezco el corazón el tema de los likes y los comentarios ¿vale? Y también que compartáis el vídeo con amigos vuestros. MinSupport o MinNadeBardos. Porque yo creo que la guía está bastante completa. Y explico todo yo creo que medianamente bien o bastante bien. Así que a lo mejor a más de uno le puede ayudar bastante. Y puede aprender mucho de esta guía. Así que nada. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente. Se agradece de corazón. Y bueno más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.